El año pasado hice una review a Sharkboy y Lavaker, en la misma contada como a pesar de ser una pésima película, como todas de este director, se convirtió en la favorita de toda una generación, por más pete que sea sus efectos y su CGI. 15 años después, nadie se esperaba que un proyecto relacionado a esta película apareciese, pero así es. We Can't Be Heroes es un spin-off, atiendan eso, es un spin-off, no una continuación. Esto es solo para llamar la atención y tapar el desastre que nadie pidió. Tenemos a Taylor Dooley como Lavaker, pero no a Taylor Lautner. En cambio tenemos a este tipo que usa todo el día el casco para que no nos demos cuenta que es otro. Hay gente que se excusa diciendo de por qué miro estas películas sabiendo que son para niños. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Mis hijos no son estúpidos. No porque una película sea infantil significa aprovecharse de ellos para vender un producto de mierda. Hay tantas películas que saben cómo aportar algo más de una hora y media de bromas de caca culo pedo pis. Son justamente esos filmes que unos 20 años después uno la volvería a ver sin ningún tipo de duda si la encuentran en la tele. No como la mierda que estamos a punto de ver. Comienza con una voz en off y mientras nos presentan a este hombre llamado Milagroso, quien va al espacio y se encuentra con unos satélites destruidos. Lo que me llama la atención es como estos dos se comunican con total claridad, sin ningún tipo de dispositivo y estando a cientos de kilómetros de distancia. Estos payasos no saben quién soy. No quiero molestarte, pero ¿sabes cuánto tiempo más tardarás? Mi combustible se está acabando. Él observa una nave llegando, por lo que su maravilloso plan consta de tomarse una selfie mientras la amenaza se acerca. Intenta decomunicárselo a su compañero, quien sigue insistiendo en hablar telepáticamente, así que es derribado junto al otro que se queda sin combustible. Y así es como empieza todo esto. Otros surgirán. Seguido tenemos una sutil referencia a los personajes de la anterior película. Nos presentan a Missy, la protagonista, y a su padre Pedro Pascal. Dios, este tipo está en todas las películas. Ellos ven por televisión cómo termina mal herido Milagroso. Missy le reprocha a su padre, quien también es un héroe y líder de los heroicos, que no vuelva a combatir a pesar de que sigue estando a cargo del equipo. Una vez ya en la base, la jefa granada manda a todo un equipo para luchar contra las naves, entre los que se encuentran Sharkboy y Lavager, quienes ahora están casados y tienen una hija. No me quiero imaginar ni cómo fue que lograran hacerlo. Cuestión, él también tiene la orden de volver a los heroicos, a pesar de que hace menos de 5 minutos le prometió a su hija que no lo haría. Reclutan a Missy, que no tiene poderes, para unirse a los niños con poderes, entre los que se encuentra uno que puede estirar su cuerpo, la que puede volar con unos cables, el paralítico, la hija de Sharkboy y Lavager, y una con un superpoder de dibujar. Su poder es ser un artista y dibujante genio, como Van Gogh, Monet, y con una pizca de Salvador Dalí. ¿Puedo ver eso? También hay otros, como el líder llamado Comodín, quien puede usar cualquier tipo de poder, pero de forma al azar. ¡Qué asco, amigo! Seguido, se pueden ver televisión donde observan la pelea de los héroes contra los alienígenas, en donde los van capturando uno a uno, y básicamente por las pendejadas que hacen. ¡No! Disculpen el cielo. ¿El papá del año? Granada les dice que se deben quedar ahí porque es el lugar más seguro, pero Missy decide tomar la iniciativa de salir ya que los aliens saben dónde están. Así que roban las tarjetas, uno activa la alarma, pero usa el poder de rebobinar, ¡Repito! para arreglar las cagadas. Antes de continuar, quiero mencionar a este chinito, quien a diferencia de su padre, quien puede correr rápido, este quedó atrapado en un túnel del tiempo volviéndolo lento. Se nota cómo se arrepintieron tarde de hacer que tenga esta desventaja, porque no aparece en toda la huida. Logran escapar y aterrizan fortuitamente en la casa de la abuela, quien es la entrenadora de los super. A la vez que pasa esto, Granada lo rastrea con el brazalete de Missy. La abuelita motiva a niños de 12 años a que luche contra la amenaza, entrenándolos, teniendo en cuenta que hay una cuenta regresiva y solo quedan dos horas. Mientras tanto, la nave de los super de Mede buscó una forma de salir, lo único que hacen es conversar entre ellos. Lo que me llama la atención es que Sharkboy, en cada momento que está a punto de hablar, es interrumpido. ¿No era más sencillo hacer que simplemente esté muerto? Eso sería más digerible. Llegan los aliens, pero la abuela los ayuda a escapar por un túnel y la raptan. La Chikart Attack sirve como una especie de oráculo ya que puede dibujar el futuro, así que Missy utiliza esta información y encuentra una nave de reserva, la cual usan para llegar hasta lo demás. Pero antes de que esto suceda, tenemos una escena de cámara lenta escapando. A esta altura yo pienso que este personaje solo está hecho para estirar la trama. Una vez adentro, usan el brazalete de Missy para rastrea a los padres. Y luego de escapar de un aliens y imaginar que de nuevo no aparece el chino porque saben que no es conveniente en un momento como este, se enteran que el presidente y Granada están ahí. Bien, lo que es estúpido es que no se pregunten qué mierda hacen ahí. Así que seguido de eso revelan su verdadera identidad demostrando que también son aliens y los encierran. A Missy se le ocurre hacer que todos lloren para que Goopy fabrique una llave para salir. ¿Por qué dicen esas cosas? Es como si quisieran que todos lloren. Ellos se encuentran con estos aliens y tienen una pelea que más que usar sus poderes se pelean mano a mano con los 20 minutos de entrenamiento que le dio la abuela. Estos los vuelven a capturar pero usan el poder de rebobinar y acelerar para hacer que caigan en su propia trampa. Bien, no es que me quiera poner detallista pero solo hacen que bajen las esposas de adelante pero los que están atrás también quedan esposados. Llegan hasta donde sus padres están atrapados y un campo de fuerza los bloquea y todo obra de... ¿Quién hizo esto? Fui yo. Missy revela que ya sabía de esto y de que era un alien porque lo dibujó en su tablet. Bueno, muy inteligente no son que digamos los aliens. Comodín llega a la sala de control mientras que el que solo sabía ser caras es capturado en su lugar ya que saben del potencial que tiene. Él retira el escudo con facilidad porque tiene controles muy intuitivos. Obviamente con el poder del guion pasa de no saber controlar sus poderes a manejarlos sin ningún problema. Incluso este que solo sabía cambiar caras es una especie ahora de Mystic. Ahora tenemos una épica pelea donde los hermanos usan su poder para sacarlo de ese túnel del tiempo al chino y así que no sea tan inútil. Que alguien arfeza niña por favor. Missy se ofrece a liberar a sus padres porque debe hacerlo. Quien lo dijo, no sé pero debe hacerlo. Así que después de casi suicidarse mientras su compañero se pone a cantar algo motivacional logran liberarlos. Y se nos revela que todo estaba planeado. ¿Qué mierda? Nos infiltramos en su gobierno y en los cuarteles de los heroicos para entrenarlos y acelerar la transferencia de poder. Resulta que había un complot de estos aliens con los héroes para revelar la siguiente generación de héroes. Y así es como termina esta épica película de mierda. Tengo muchas cosas que decir. Primero, esto. Esto es puro fanservice. Aparecen 5 minutos en toda la película y aportan nada. Es aprovecharse de toda una generación para vender este producto de mierda. Segundo, no sabemos qué pasó con Max. Me llama la atención el por qué todos ahora tienen poderes si todo venía de la imaginación de Max. A menos que todo sea un sueño y esta película realmente nunca existió. Sería lo mejor. Lo único que tiene de parecido con la anterior es lo pendejos que son los adultos. La primera no es buena que digamos pero es interesante y su trama no era tan tarada como este spin-off. Es un insulto a la inteligencia de un niño y ya me parece de más decir que los padres se preocupan en serio si al final estaba todo planeado. Bueno, díganme en qué les parecía a ustedes y ya saben, suscríbanse y compartan que la verdad eso me ayuda mucho así que hasta la próxima y chau chau.